En San Juan y Quintino Bocayuga, él me contaba que hace un mes que está sin luz. Hace un mes me trajo la boleta, la factura, para mostrarnos de cuándo había comprado el último grupo electrógeno que compró, porque tenía uno y se le rompió con estas ida y vueltas de tensión, de luz que va y viene. Bueno, hay operarios trabajando de una empresa tercerizada de Desur, pero no encuentran la solución. Ayer estuvieron hasta la una de la mañana aproximadamente tratando de reparar, de ver si los vecinos pueden volver a tener luz, pero parece que no dan pie con bola, ¿no es cierto, Demetrio? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y antes de decir algo, agradezco a los medios, porque son los únicos que nos quieren representar y que nos están representando, porque acá las autoridades no existen, sean del signo político que sean, no existen, ni vienen acá. Por supuesto, hace más de un mes que empezó este problema acá. Vienen o vienen. Yo tuve 5 días seguidos completamente sin electricidad. Tengo corriente trifásica, comercial. La tarifa trifásica es más del triple que la tarifa domiciliaria, pero la pago, la tengo al día. Bueno, se me quemó un grupo de electrógeno importante que tenía, no aguantó. Fui y compré otro hace un mes, acá está la boleta, hace más de un mes, el día 11. Y compré más barato, uno chino, 160.000 pesos. Usándolo de ratito, estoy gastando entre 10 y 12.000 pesos de nafta por día. Y no puede ser tampoco. No me anda ninguna máquina, no puedo hacer ningún trabajo. Acá todo es eléctrico. Los teléfonos son eléctricos. La internet, bueno, tampoco. La iluminación, tampoco. Las máquinas para cargar los equipos de los coches, que yo hago aire acondicionado, tampoco. Tengo mi casa de apartamento acá arriba, no hay luz, viene de ratito. Se me quemaron varias lámparas, varios tubos, hay una heladera que ya no anda, hay caídas de tensión. A ver, y yo entre todas las cosas que tengo, a la edad que tengo, 68 años, entre otros males, aparte de ser discapacitado, soy diabético. Todas las noches me inyecto 14 medias. La insunila se echó a perder por falta de frío. Y me doy cuenta porque me tomo los valores todas las mañanas y me subí la insulina, la diabetes, a 300, cuando tenía un promedio de 150, 170 diarios. O sea, la insulina no sirve más. Y yo no tengo dinero para comprar insulina, es muy cara. ¿Y quién se hace cargo de todos los daños? La insulina, la falta de trabajo, lo que gasté en nafta, las cosas que se quemaron, teléfono, controlador fiscal. A nadie le importa nada. Y bueno, aquí estamos. Dependemos de ustedes, de los medios. Si ustedes no nos defienden, no tenemos solución. Es impactante, Demetrio, le agradezco mucho que nos reciba, pero es impactante, decía, todas las vicisitudes por las que atraviesa, y en un caso estamos compilando probablemente un extremo, pero definitivamente multiplicidad de historias que ni siquiera nos imaginamos, que son inabarcables, inagotables, a propósito de lo que implica no contar con la energía eléctrica, algo que ya se ha convertido en tan básico para la enorme mayoría, pero que mezclado con problemas de salud, mezclado con una estructura comercial como la que tiene usted, y puesto al servicio además de intentar resolverlo con medios propios que son muy onerosos, como lo que usted marcaba, 10, 12 mil pesos de gasto de nafta por día, hacen un cóctel explosivo. Así es, señor Paulino, repito, tengo que dar gracias a los medios que ponen a la luz esto. Ahora, yo no sé si el gobierno es sordo, es ciego, es mudo, o las tres cosas. Yo ya no sé qué hacer, tengo un estrés tremendo con todo esto, no descanso. A la noche tengo que ir a dormir al patio del departamento, en un colchón en el piso, me comen los mosquitos, me hacen mimo los gatitos que tengo arriba, pero no es manera de dormir, de ratito, yo tengo un cansancio que no doy más, quiero trabajar, necesito el dinero para vivir como cualquiera, no puedo trabajar, no tengo los medios, no sé qué hacer, Paulino. Por favor, ustedes son lo único que nos puede solucionar algo. Sí, acá estamos con la intención de tratar de visibilizar lo que le está pasando, a ver si de alguna manera, y finalmente le dan alguna respuesta. Digo, 30 días es mucho tiempo. Estaba pensando en esto que usted decía, además del impacto económico, que me parece que no es para nada un tema menor, el impacto anímico que esto debe tener en usted, ¿no? ¿Cómo le impacta anímicamente? ¿Cómo sobrelleva esto? Y mire, como que uno va a la destrucción. Yo soy una persona de 68 años, he sufrido mucho en la vida, pero esto ya es, ya, bueno, me desbordó. No sé qué hacer realmente, señorita. Estoy gastando más de lo que estoy ganando porque estoy ganando poco y nada. ¿Quién me va a resarcir de esto? Nadie, ni el gobierno, ni Ede Sur, ni nadie. Y así estamos toda la vida los argentinos. Nos acostumbramos a vivir pobremente, miserablemente. En un país rico vivimos como pobres, como desposeídos. ¿Qué clase política tenemos? Yo no quiero hablar de política, pero en la práctica acá no vino nadie del gobierno, ni de ningún signo ni de otro, de ningún signo político. Y nadie nos da una solución. ¿Y quién me va a pagar todo lo que se quemó, se me rompió? Nadie me lo... me parece que nadie me lo va a pagar. ¿Sabe que... ¿Qué? A mi edad sigo remando y luchando. Sí. Sí, Paulino. Lo siento y escucho no solo la indignación, sino la resignación de buena parte de la sociedad argentina en lo que usted ha dicho recién. Así lo siente usted también, así lo vivencia, tristemente, ¿no? Estoy cansado, Paulino. Mire, yo en mi juventud viví muchas cosas, los procesos militares, las democracias. Pero lo que se está viviendo ahora, esto yo no lo puedo entender. Un país que fue potencia, ahora somos menos... ni siquiera potencia, somos subdesarrollados. Yo no entiendo. Mis hijos, tengo dos hijos viviendo en el exterior. ¿Qué van a hacer acá? Lo formé, les pagué la universidad, no he descansado para darle lo mejor a la familia y miren qué resultado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nada, no tenemos nada, señor. Nada, absolutamente nada. ¿Qué le dicen sus hijos cuando habla con ellos y le cuenta la situación que está viviendo, Demetrio? Porque pienso usted, a los 68 años tendría que estar jubilado, tendría que estar disfrutando de la vida, de todos los años de trabajo que ha aportado. En cualquier país normal tendría que ser así. ¿Qué le dicen sus hijos? Me río para no llorar, señorita. Yo cuando cumplí 65 presenté los papeles, 44 años de aporte, 44. Los tengo todos los comprobantes, soy ordenadito y prolijo. ¿Sabe qué me ofrecieron en el ANSES? La jubilación mínima. ¿A usted le parece por autónomo que me den una jubilación mínima cuando hay gente con la que no quiero hablar? Ganan más que yo y nunca aportaron. Conseguir una persona que me iba a representar a conseguir una mejor jubilación, no lo logró. A los 68 años todavía ni jubilado estoy. Vivo remando acá trabajando todos los días. Mire qué manos, mire qué pinta que tengo. Digo, si yo no me muevo, no como. Ese es el país que tenemos, tristemente. Y solamente hablo con una de mis hijas, no quiere volver acá. No quiere porque los chicos ya entienden. No son tontos los jóvenes. Dice, ¿qué voy a venir acá? Estudié, me preparé y me quedo en otro lado. ¿Qué voy a hacer acá? Si acá se consigue una changa, un trabajo, un contrato, sin ninguna obra social, sin ninguna seguridad de ningún tipo. Por eso digo, de haber sido el tercer país de potencia en el mundo en los años 30, 40, pasamos a ser un país menos que subdesarrollado. Y bueno, esta es la Argentina que hoy tenemos, las que nos dejaron los señores políticos. Yo celebro los 40 años de democracia, pero me parece que fuimos para atrás en estos 40 años. La desinversión, la falta de cuidado para con la gente y los políticos que llenan los bolsillos. Ustedes son periodistas y deben saber mucho más que yo de esto. Yo estoy decepcionado, vencido, desganado, desanimado, deprimido. De hecho, tomo medicación para la... Pero ya es un problema mío. Tomo medicación para no estar deprimido. Tomo medicación para dormir. Yo no sé qué hacer ya. Es una lucha. Lo dice Demetrio en el país donde tenemos el consumo más alto per cápita de ansiolíticos casi en el mundo. O sea que usted no es la excepción. Tristemente pasa a ser casi la regla. Es así, señor. Yo tomo remedios nacionales, comercialmente es el clonazepam, ¿no? Tiene nombres comerciales. Y tomo un remedio que viene de Suecia, que acá no se hace. Es una droga que se llama, bueno, no me acuerdo si era bortioxetina o cómo, para generar serotonina. La serotonina la necesitamos algunos como yo para cobrar ánimo porque uno se deprime, vive en depresión. Es una lucha diaria y ¿qué logramos? Avanzamos un poquito, un pasito para adelante, tres para atrás, uno para adelante, tres para atrás. Cada día vamos peor. ¿Qué futuro me espera a mí como jubilado? Que todavía no me pudieron jubilar. ¿Qué me espera a mí? ¿Qué voy a morir en un asilo? ¿Dónde voy a morir? ¿Cómo voy a terminar? Bueno, no quiero hacer filosofía ni... No sé qué decir. Ustedes son gente mucho más joven que yo. Es su profesión el periodismo y supongo que más o menos me hago entender, más o menos. Pero por supuesto, clarísimo, está transmitiéndonos su pesar, su dolor. La verdad que es inimaginable pensar en 30 días en esta situación que nos está contando Demetrio. ¿Tiene amigos a donde recurrir? Digo, porque la verdad que lamentablemente hoy con cada uno de los que hablamos decimos, bueno, la verdad que me voy dos días a la una mío con el bolsito a ver si por lo menos una noche puedo dormir. Tengo amigos, son un poco más distantes de acá y prefiero pasar calor a la noche en mi casa, cuidar mis bienes porque ni la alarman, acá hay alarma también. Y mire si los muchachos que viven de lo ajenos saben que no hay nadie, estudian todo acá sin inteligencia, me revientan la puerta del negocio, me revientan la puerta de mi casa, y cuando vuelvo de descansar en lo de algún amigo o un familiar, me encuentro que perdí como en la guerra. Entonces, yo no abandono mi nido, no lo puedo abandonar, no lo puedo dejar solo. Es impresionante, Demetrio, porque cada cosa que usted dice abre una ventana nueva de problemas y preocupaciones y ocupaciones que tiene a partir de no tener luz. Hasta acaba de decir, a propósito ya no de la energía, sino de la inseguridad que se vivencia, que usted ni siquiera está dispuesto a ir a dormir y a relajarse un poco a la casa de alguien por no saber con qué se encuentra el otro día, porque lo que usted tiene para contener esa situación eventual, tampoco funciona, que es la alarma. En un lugar en donde además no hay luz. No funciona nada. Paulino, había una palabra que antes, hace unos años, usaba para los enfermos, electrodependiente. Bueno, hoy, por la tecnología y la forma de vida, somos todos electrodependientes. Todos necesitamos la energía. Nada funciona sin electricidad. Y el trabajo domiciliario, nada funciona. Ni el trabajo mío acá, con las máquinas que tengo para poder hacer. Nada funciona sin electricidad. Es el mundo que tenemos hoy. ¿Agua tiene? No me quiero, mire, poner en... Fíjese, agua tengo, a veces baja la presión, a veces sube, y es lo único bueno. Tener agua. Tener agua para refrescarse un poco. Pero, a ver, no estamos en 1810. Estamos en el año 2023. A mí me parece que, no sé, cuando mi padre vino después de la primera guerra a la Argentina, vino a trabajar y el agua había que sacarla de un pozo. Si es que había electricidad, y había electricidad. Pero no podemos volver 100 años para atrás a hacer una Argentina de nuevo. Esta Argentina la hicieron mis padres, mis abuelos, y yo también. Yo trabajé para este país. Estoy dejando mi vida en este país. ¿Y qué le dejo a mis hijos? Bueno, prefieren vivir en el exterior. Y así se lo va a muchos jóvenes, mucha materia gris, como se decía en mi época de estudiante. Claro. Y bueno, y tengo que ver también, y no puedo criticar ni nada. Vemos que viene mucha gente de otros países, limítrofes, que no tienen cultura ni nada, aprovechan nuestras escuelas, nuestras universidades. Está bien, le damos la oportunidad, pero también gente que vive marginalmente y los aportes no los hacen. Yo vivo pagando impuestos. No es solo la jubilación, es ingresos brutos, impuestos a ganancias, impuestos a los bienes personales, el IVA. Los impuestos acá comerciales son leoninos. Los impuestos a los servicios son terribles. ¿Qué quieren de mí? A ver, ¿qué quieren? Yo, la verdad que, no sé, acá tiene que haber un gran cambio, pero un cambio en serio en el país. No sé quién lo va a hacer y si lo dejarán hacerlo. Demetrio, simplemente... Perdón por la verborragia, jóvenes. Encantado de escucharlo. Es un desahogo para usted, pero es un remanso para nosotros, porque creemos que en usted hay muchos que se están sintiendo identificados. Simplemente decirle gracias, que lo lamentamos, que ojalá la luz aparezca, se haga la luz, que los padecimientos queden a un costado, aunque sea por un ratito, en lo que tiene que ver estrictamente, aunque sea con uno, que es el de tener energía eléctrica. El resto, Dios lo verá. Es un derecho, señor Paulino. Un derecho que tenemos que tener al agua, a la energía, y un poco a la paz y a la felicidad. Yo ya remeto toda la vida. Trabajo de los 9 años, ¿eh? 9 añitos tenía cuando empecé a trabajar. Vendiendo en la calle. Y después me hice mecánico a los 13. Toda mi vida trabajé, nadie me regaló nada. Estoy desgastado, cansado, enfermo. Pero esto ya me excede, Paulino. Demetrio... Me excede, ya no sé qué hacer. Tengo depresión ya con esto. Antes de despedirnos, para ver si realmente... Si alguien nos está viendo ahora, que pueda ir a ayudarlo. Porque la verdad que estamos todos... Si usted viera acá atrás de cámara, están todos paralizados escuchando su historia, porque es imposible vivir de esta manera. Y es muy injusto lo que le está pasando. Usted vive en la zona de Boedo. Si quiere, díganos más o menos la manzana, la zona, para que alguna cuadrilla se acerque, que alguien vaya a ayudarlo. Mire, esta es la zona C3, por lo que yo recuerdo cuando hice la habilitación de mi negocio hace 40 años. Y las cuadrillas que hay no son propiamente de Sur. Son cuadrillas contratadas de empresas contratistas. Yo no sé cuánta capacidad tienen. Son cosas tercerizadas, rompen, abren, conectan, desconectan, andan, no andan. Me parece que eso también, como nación, se ha perdido el amor al trabajo, el amor a la profesión, y las compañías contratan a cualquiera, bueno o malo. Y bueno, acá tenemos las consecuencias. No hay servicio. No hay servicio. Ese es el problema. Y quiero decir una cosa más. Lo que me pasa a mí, para mí es muy feo. Pero yo soy una persona grande y sé que hay gente que lo está pasando mucho peor que yo. Imagínense un abuelito, una abuelita, una persona discapacitada, que vive en un edificio, que no sube el agua al tanque, que no puede bajar, que también tiene remedios que se le vencen. Gente que se quiere desplazar y no puede. Gente que se pone mal, le sube la presión. Bueno, esto trae un montón de consecuencias, la falta del fluido eléctrico. No es que no anda la lamparita y nada más. Esto trae enormes consecuencias. Definitivamente, Demetrio, gracias. Disculpen la verborragia nuevamente. No, Demetrio, por favor. Nada que disculpar. Un abrazo. Que mi Dios me los bendiga y que ustedes sean un canal hacia los que tienen el poder de decisión. Que por lo que se ve, ni aparece, ni dan la cara. Hay muchas cadenas nacionales para decir estupideces, pero para decir lo que realmente le pasa a la gente, los problemas que en la realidad tienen, la vida de la realidad, nadie dice nada. Miran para otro lado. Eso es lo que yo siento. Estamos abandonados. Un abrazo. Le mandamos un beso grande, Demetrio. Ojalá que le den una solución. Igualmente, gracias. Muy amable. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Es verdad, perdón. Gracias, Carlita. Impecable, muy gentil. Hubo manifestaciones por corte de luz en el Conurbano, en Lomas de Zamora. Algunas imágenes las vamos a mostrar en un ratito.